La doctora Tania Teller dio a conocer que en esta temporada de frío las personas deben tener cuidado con la piel, sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas como la diabetes. Esto se va a traducir clínicamente o se va a traducir a nivel de nuestra piel, que vamos a ver una piel más seca, una piel que popularmente decimos se cuartea más, las líneas de nuestra piel se van a notar más, entonces tendemos a envejecer o las líneas de expresión a notarse más precisamente por esa falta de hidratación también que hay a nivel de nuestra piel. También con el frío a nosotros olvidamos tomar líquidos, no nos da tanta sed y realmente esta falta de hidratación también se va a generar a nivel de nuestra piel viéndose más seca. Y en algunas ocasiones los lugares que más se afectan son los más expuestos, los que tendemos a no protegernos, cara, los brazos, las manos, en este caso nosotros las mujeres que usamos muchas sandalias, los talones también se han afectado. Y hay que recordar también que hay pacientes que ya tienen una enfermedad de base que son los más afectados, no olvidemos a los pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos por su patología ya tienen una piel seca, en esta temporada esa resequedad obviamente tiende a empeorar, entonces es muy importante también el cuidado de este tipo de pacientes, así como los pacientes que tienen antecedentes de eczematópicos, que son asmáticos, que tienen problemas de rinitis, también van a ser muy propensos a este tipo de afectación por el frío. Teller Insta, ¿qué hacer en esta temporada? Bueno, lo más importante aquí es simple, usar baños cortos, baños cortos no más de 10 minutos, tratar de templar el agua, ni agua muy fría, ni agua muy caliente, evitar los cambios bruscos de temperatura, usar cremas humectantes, vaselina simple que todos tenemos en nuestra casa, podemos usarlo en las áreas que más secas nos veamos, y usarla tres, cuatro veces al día, tomar agua, como dijimos, la falta de hidratación también, no consumiendo líquido también nos puede afectar a nivel de la piel, usar protector solar, recordemos que las radiaciones solares, aunque nosotros no lo veamos tanto en este clima, sí llega a acumularse a nivel de nuestra piel y puede tener posteriormente grandes consecuencias, entonces también es importante que usemos el protector solar, aunque no logremos ver el sol en algunas ocasiones. Noticias 12, Darne Tellez.